Nos vamos directamente a la región de O'Higgins, ahí se encuentra nuestra querida Carmen Moraga. ¿Cómo estás Carmen? Bienvenida. Hola Mati, estoy súper bien. Les tengo varias noticias de Vichilemu. Partiré informándoles sobre la campaña de vacunación. El 92% de la población objetiva recibió la primera dosis y el 80% ya completó su proceso de inoculación. Actualmente hay 11 casos activos de COVID-19. El balneario que se mantiene todavía en fase 2, fase de transición, reúne los requisitos para que se aplique el nuevo horario de toque de queda regional que va desde las 12 hasta las 5 de la madrugada. Los emprendedores agradecen esta iniciativa, sobre todo los dueños de pub y restaurante, ya que sus locales podrían funcionar hasta más tarde. Obvio, sí. ¿Cómo pensamos? Sí, sería buenísimo. Buenísimo. Carmen, ¿eso quiere decir que la región tiene menos de 150 casos activos? Claro, hasta mira, yo creo que la cifra es bastante positiva. Hay 11 casos activos. No, me está. Bajó harto porque en su momento hubo 90, ese fue como el peak, bordeando los 100 y ahora 11. Así que yo creo que ojalá pronto avancemos a fase 3 porque disminuyó notoriamente. Sí, impresionante, qué bueno. Buena noticia, Carmen. Claro, y si se mantiene esa cifra y sigue bajando que sería mejor, a partir del 15 de este mes empezaría a funcionar este nuevo horario de toque de queda y los emprendedores están felices con ese anuncio del gobierno. Matías, estuvimos conversando con el doctor Francisco Roa, director del hospital de Pichilemu, quien se refirió al proceso de vacunación. Si te parece, podemos revisar la cuña. Vamos a verlo. Hasta el momento los servicios clínicos del hospital de Pichilemu y del servicio de salud O'Higgins no han sufrido un colapso. Si bien hemos trabajado de forma intensa, se han ampliado de forma muy importante la cantidad de camas UCI en la región, darle tranquilidad a los pacientes que, en el fondo, si presentan sintomatología, pueden consultar, no hay ningún problema, se tiene que tomar la PCR. Si un paciente requiere hospitalización, hay disponibilidad de cama en la región, en el fondo, para poder hospitalizar a ese paciente. Si, por ejemplo, por X motivo, nuestro hospital ya no cuenta con cama, se gestiona en red y en el fondo siempre va a haber una cama disponible para aquel paciente que lo necesite. Lo mismo pasa con los pacientes graves. Hay que considerar que si un paciente grave está con requerimiento de cama UCI, se gestiona en red, que trabaja de una forma muy articulada, ya, y yo soy testigo de aquello. Se gestiona en el fondo de hacia dónde es trasladado al paciente, donde haya disponibilidad de cama, ¿cierto?, porque hasta el momento, como digo, no hemos sufrido un colapso del sistema sanitario. Muy importante que la vacuna produce efecto. O sea, hemos visto en el último tiempo que hemos disminuido la cantidad de pacientes graves en los rangos etarios que llevan más de dos semanas desde la segunda dosis. Por eso es importante que hasta el momento, a pesar de todo lo que está pasando, en el fondo como sistema de salud, hemos podido responder favorablemente a pesar de toda la demanda que tenemos. Ahí estaba justamente el doctor Francisco Roa, que es director del hospital de Pichilemu, Carmen. Sí, y ojalá que se mantenga esta buena cobertura de camas críticas. Y cambiando de tema, Matías, la policía de investigaciones detuvo a Leandro Aguilar, quinesiólogo acusado de defraudar a FONASA en más de 90 billones de pesos, presentando bonos falsos. El profesional utilizaba sin autorización nombres de alrededor de 30 personas y él después también emitía boletas falsas, o sea, unos bonos falsos, que supuestamente se los entregaba a personas que estaban en distintas ciudades del país, incluso en extremos norte y sur. Y con este dinero obtenido, él habría adquirido costosos bienes, como por ejemplo un computador de alta gama, joyas, carteras de alta costura, también calzado de marca y un auto de lujo. Ahí se dio también algunos lujitos con ese dinero. Imagínate, 90 millones de pesos. Tenemos nosotros unas declaraciones del encargado de la Brigada de Delitos Económicos de Rancagua. La podemos pasar a revisar para luego entregarte más información de esta noticia. Revisémosla. Bueno, nosotros efectivamente, ¿cierto? El personal de esta brigada, en el mes de enero, comenzó a realizar una investigación por fraude y lavado activo, que dice relación a un quinesiólogo de profesión, que es de la oriundo de la comuna de Pichelembos. Esta persona, en un principio, ¿cierto? Se inscribe en FONASA para realizar prestaciones de servicio en la comuna de Viña del Mar y Región Metropolitana. Pero, no obstante, él comenzó en el año 2019 a realizar estas prestaciones, pero en el año 2020 comenzó a realizar estos fraudes en diferentes ciudades del país, ya sea Arica, Punta Arena, Talca, entre otros, donde nunca realizaban estos servicios. Que las terapias tenían que ser domiciliarias. Incluso, en muchas de ellas, ¿cierto? Realizaba tres terapias consecutivas, siendo en diferentes comunas. Por eso, ¿cierto? Llama la atención a FONASA, quienes realizan la denuncia en definitiva. Y nosotros logramos detectar alrededor de 30 personas que ni siquiera conocían a este quinesiólogo. Y al realizar la denuncia, ¿cierto? Nosotros logramos percatarnos efectivamente de este debido. El total del dinero de los fraudados se logró establecer 97 millones de pesos, los cuales, ¿cierto? Comenzó a utilizar en un principio a comprar sus bienes, vehículos, carteras de alta costura, joyas, las cuales eran regaladas a su actual conyulia. En virtud de estos antecedentes, ¿cierto? La persona fue detenida en la ciudad de Ipichilemu y a la vez fue puesta a disposición del mismo juzgado de esa comuna y se logró el control de detención, ¿cierto? Quedó con prisión preventiva por 90 días en la investigación. Claro, como dice Alex Zúñiga, durante estos 90 días de investigación se determinará cuánto dinero podría recuperar FONASA de los bienes incautados. Ahora, ¿cómo este quinesiólogo logró defraudar a FONASA por tanto dinero? El profesional, para poder realizar esta estafa, utilizó un sistema informático que estableció el Fondo Nacional de Salud, que se llama PROMPRESTADOR, que permite a los pacientes emitir los bonos en las mismas consultas de los prestadores. El profesional adquiría el dinero en su propia cuenta corriente, que informó al momento de firmar el convenio, y luego, para dar una apariencia lícita a estos fondos, compraba diversos bienes o transfería el dinero a cuentas diferentes de su propia titularidad. El quinesólogo pudo realizar este delito, y aquí hay una falencia en el control interno del Fondo Nacional de Salud. Y esta no, es la primera estafa que se realiza FONASA. El año pasado, 25 psicólogos de la región metropolitana cobraron mil millones de pesos con bonos falsos, y en Concepción, una doctora defraudó FONASA por seis mil millones de pesos. Así que, es importante ahí mejorar el sistema de FONASA para que no ocurran más delitos, porque imagínate, estamos hablando de millones y miles de millones de pesos que es del fisco, de este Fondo Nacional de Salud. Por supuesto que sí, esperemos que pronto haya más declaraciones, ¿cierto?, sobre este hecho, que se vaya esclareciendo lo que pasó con este hombre que está siendo investigado por este delito que realizó Carmen. Claro, así es. Y la tercera noticia, Matías, es sobre el mal uso de las redes sociales. La Corte Suprema, sí, dio un fallo a favor de Geraldine Pavés, quien presentó un recurso de protección tras ser víctima de una FUNA digital. Todo comenzó cuando Geraldine se vio involucrada en una riña en una discoteca, pelea por la cual fue formalizada por delitos de menor gravedad. Luego de este incidente, tres mujeres publicaron en redes sociales varios mensajes, una serie de mensajes en su contra, en los cuales la trataron de delincuente, agresiva, criminal, homicida, entre otros adjetivos. No conforme con esto, la amenazaron a través de Facebook e Instagram y también presionaron al municipio de Pichilemu para que la despidieran de su labor de salvavidas. Pero el máximo tribunal nacional determinó que estas tres mujeres debían eliminar en un plazo de tres días todo el contenido, ya sea escrito, fotográfico, que publicaron en contra de Geraldine porque realmente utilizaron las redes sociales para denostar a la joven. Este es un caso, yo creo, que demuestra el mal muso que muchas veces se le da a las redes sociales, porque si bien la libertad de expresión es un derecho legítimo, es muy distinto publicar una opinión sobre un hecho concreto que imputar delitos o difamar a una persona. Ahora, si una persona emite juicios sin fundamento, realmente puede ocasionarle daños irreversibles a otra persona, porque incluso hay personas que se han suicidado por denuncias falsas en redes sociales. Hay que tener bastante cuidado con eso. Por supuesto, Carmen, ¿y esto fue así desde un inicio? ¿Son declaraciones falsas que se están dando? ¿Quién es Geraldine? ¿Y por qué contra ella? ¿Por qué se fueron contra ella en redes sociales? ¿Debido a qué? ¿No se sabe? ¿No se logró saber? Es que lo que pasa es que hubo como una pelea en una discoteca y ahí se vio involucrada Geraldine porque seguramente defendió a alguien y después estas tres personas quisieron atacarla. Quizás tenían algo en contra de ella y como ella tiene un cargo en la municipalidad, pues bueno, ella es surfista, pero aparte también salva vidas. Entonces se tomaron de esta pelea, dijeron, claro, a lo mejor ella provocó, miren el actuar, una persona que trabaja para la municipalidad está ahí peleando en la discoteca, pero en realidad ellas nunca supieron si ella tuvo alguna culpabilidad en ese caso, no sabía nada y solamente con lo que ellos vieron, con lo que quisieron imaginar, publican esto en redes sociales y aparte la empiezan a amenazar a través de Facebook y no conforme con eso van al municipio para que la despidan. Realmente ella sufrió bastante estrés, de hecho estaba bastante emocionada y tanto fue el estrés y el hostigamiento que se vio obligada a buscar a un abogado y el abogado también le decía que fuera el psicólogo, pero ella decía no voy a gastar mi dinero porque en realidad esto no es culpa mía. Así que bastante grave. Muy grave Carmen y no es primera vez que pasa y hay personas que se comienzan a guardar eso, cierto, de los comentarios negativos en redes sociales y termina lo que tú nos decías recién, en un suicidio, en acciones contra sí mismo, después ya comienzas a desvalorizar Carmen, hay mucha gente que cuesta, ¿para qué estamos con cosas? Cuesta mucho mantener la estabilidad emocional, sobre todo hoy en día con esta crisis mundial que estamos viendo, cuesta mucho mantener el autoestima arriba, cuesta muchísimo, entonces que comience gente a desvalorizarte, a decirte cosas que muchas veces no son verdad a través de las redes sociales, uno queda ahí, ¿qué está pasando? O sea, la gente de verdad, hoy en día hay gente que anda ahí con la maldad, digámoslo como son las cosas. Sí, claro. Sí, gente envidiosa que se aprovecha de la oportunidad, pero imagínate yo pensaba con lo compleja que esta pandemia, más encima ella ha tenido que afrontar este problema primero personalmente, con su familia, pero después también para poder salir ilesa, porque estaba su trabajo de por medio ahí en juego, ella tuvo que llevarlo a juicio y afortunadamente con todas las pruebas pertinentes, la corte pudo fallar a su favor. Así que igual es importante decirle a la gente que cuando se vea involucrada en una situación así, que lo están acusando por algo que no hay pruebas, ellos pueden presentar un recurso de protección, porque hasta el momento no hay una ley que te proteja ante una furia falsa, pero uno sí puede presentar un recurso de protección y si lo acoge la persona que publicó todos estos comentarios negativos, se ve en la obligación de poder eliminarlos. Porque aparte se viralizan tan rápido que después eliminarlos es muy complejo. Así es mi querida Carmen, feliz de que haya estado con nosotros, de que nos hayas traído este reporte desde la región de O'Higgins, precisamente desde Pichilemu, y antes de despedirnos Carmen, si me puedes hacer un paneo de donde estás, porque hoy día parece que hay un día un poco frío, ¿no? Sí, está frío, de hecho están cayendo unas pequeñas gotitas. Mira, aquí yo antes le había mostrado otra parte de la laguna Petrel, porque está bastante amplia, así que ahí está la laguna Petrel, acá hay como unas pequeñas vías de como antes pasaba el tren. Ya. Y más acá está el museo, el museo ex estación Ferrocarrich. Qué bonito. Y aquí hay una pequeña placita. Distintas partes ahí de Pichilemu que esperamos tener la posibilidad de conocer. Sí. En algún momento me quería Carmen, te mando un abrazo gigante, que tengas un lindo fin de semana. Igual para ti, un abrazo, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.